Especialista en temas de reciclaje, instó a los que van a visitar los diferentes centros turísticos a no dejar basura en lugares no adecuados para evitar que éstas vayan a parar a la playa y que afecten las especies marinas. Afectan bastante estos materiales porque recuerden que ellos los confunden como alimento, entonces ellos, muchos de ellos se ahogan, se mueren, porque lógicamente son un material que no es alimento para ellos. Y se han muerto un montón, ahí han aparecido un montón de tortugas muertas, otro tipo de especies y por eso es esta charla de educación ambiental en los centros turísticos de nuestro país. Y lo otro más importante también que no quiero dejar a un lado, que no solamente los centros turísticos dejan tirada la basura, sino también las procesiones de las diferentes actividades religiosas que hacen las personas, que dejan de ahí la basura tirada, también los que no salen de su casa, que usan piscina y lógicamente le dan vuelta a la piscina y corre el agua sobre la calle y hay que reutilizar esa agua para lavar baño, lavar la casa, lavar el carro, pero en fin, esta Semana Santa nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Los materiales que más se ven son las botellas plásticas de las diferentes bebidas de todas las empresas, podemos ver ahí también lo que son las latas de aluminio, podemos ver bolsas plásticas. Asimismo indicó que impartirá charlas en algunos centros turísticos que tiene previsto visitar en esta Semana Santa sobre el buen manejo de los desechos y esto va dirigido a turistas nacionales y extranjeros. Vamos a estar, digamos, en Pochomil, Mazachapa, La Boquita, vamos a estar en Jiluá y posiblemente en la isla de Ometepe. Esto significa de que nosotros vamos a hacer una charla de educación ambiental a todos los turistas, tanto nacionales e internacionales. Esto con el objetivo de evitar y reducir lo que son todos los desechos que se producen en los centros turísticos, que muchas de las familias pues llevan lo que son las botellas plásticas, bolsas plásticas, empaque poropla, vasos, cucharas descartables y todos estos materiales contaminan el medio ambiente. Pero también hay materiales que se pueden reciclar, como son las botellas plásticas, las bolsas y también lo que son las latas de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es impartir charlas de educación ambiental para el manejo de los desechos dentro de los centros turísticos. Noticias 12, Darlene Tellez.